El canelón, el chino, igual a la marca, igual a los MCPTY, como nosotros no hay A la secreta, la marca se respeta, yeah, nos fuimos locos con esta Desde que te fuiste, ya no soy feliz, y ahora el cielo está gris, se evita sufrir, y sin ti no puedo vivir Desde que te fuiste, ya no soy feliz, y ahora el cielo está gris, se evita sufrir, y sin ti no puedo vivir Ya nada es igual, si no estás aquí, yo tuve que jugarla, y tú de mi vida tuviste que rodarla Hiciste papel de mala, pupido en vez de flecharte, te tiro bala, porque por mí no sentías nada, nada Y dices que estabas enamorada, y yo solo quedé en este cuento de hadas En este cuento de hadas No quiero saber de ti, porque me hiciste sufrir, pero a quien le miento, mami sin ti no puedo vivir Las heridas no sanan de un día pa' otro, soy un ser humano y también me equivoco Si tú te alejas de mí, me vuelvo loco, me vuelvo loco Desde que te fuiste, ya no soy feliz, y ahora el cielo está gris, se evita sufrir, y sin ti no puedo vivir Desde que te fuiste, ya no soy feliz, y ahora el cielo está gris, se evita sufrir, y sin ti no puedo vivir Por lo que veo pasé, por lo mismo que había pasado De tanto sufrimiento, mi lágrima no había secado El chino me dijo, que tenía una bandida a mi lado Y por esos motivos, ya por mujeres no he llorado Un desamor es una falsa ilusión, por una persona que corrías por ti, ni siquiera caminó Le juraste amor eterno y de ti se burló, con falsas intenciones a ti se acercó Con una buena labia a ti se presentó y te juró Pero fue en vano porque nunca cumplió Nunca cumplió Desde que te fuiste, ya no soy feliz, y ahora el cielo está gris, se evita sufrir, y sin ti no puedo vivir Desde que te fuiste, ya no soy feliz, y ahora el cielo está gris, se evita sufrir, y sin ti no puedo vivir A la secreta, la marca se respeta Los chinos canelosos, lo que dice Jay Produce El Team Chinese, bebé El For Me Love El Nosti Que es lo que dice el brother Jaime Mi gente de su vida radio El J.M. No te lo no vale Ahora me dicen J.D. Brrr 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 Brrr